Unas noches caricias y besos, otras noches peleando contigo Unas noches mi máximo amor, otras noches mi peor enemigo Ya no encuentro la puerta contigo y a tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como te prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como te prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y hoy me aviento a perder o a ganar Yo no entiendo tu modo de amarme Y tratando a entenderme desvelo Unas veces pareces un sol y otras veces tan fría como el hielo Y hasta a veces me pongo a pensar que es por otro y me lleno de cero Y de veras te quiero desear que realices muy bien tus anhelos Como quieras, como te prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como te prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y hoy me aviento a perder o a ganar Como no, que se escuchen los aplausos ahí para nuestro gran amigo Alex Alex, a continuación tenemos a Darío Y Darío nos va a cantar una bonita melodía Como no, a veces tan amable Muchas gracias Recuerde que nosotros somos evento sin límite Y estamos aquí en la hacienda Viernes, sábado Lo que leña de pirul Libro abierto en vez de leña de pirul Sí Bueno, la bienvenida a todos Si acaban ustedes a Don Miguel Que se encuentra aquí esta tarde Esta noche, ¿verdad? Que ahora va a cantar Don Miguel Dice de mí Que ello ha sido un libro aliento Donde mucha gente ha escrito Nadie fue en el canto desierto En la cuesta Nadie supo escribirle nada Donde llegaron una huella Nada es mejor Tú si escribes muy bonito Para ti soy lindo abierto Escribe en vez de necesito No me importa No me importa No me importa Tú si escribes muy bonito Para ti soy lindo abierto Escribe en vez de necesito Para ti soy lindo abierto Escribe en vez de necesito